Número 213 Las enseñanzas del cuervo. Sabiduría para la impecabilidad. Los seres inorgánicos. La primera atención requiere todo el resplandor de la conciencia del ser humano y consume toda su energía. Los videntes descubrieron que quitando hábitos se desprende a la conciencia de la absorción en sí misma y le permite al resplandor enfocarse en otras cosas. La recanalización de la energía es la llave de la brujería. Educayotl hace.